Y empezamos con el Main Hall continuando nuestro recorrido Que en retrospectiva creo que debimos haber empezado por aquí Pero bueno, ya estaba muy cerca del South Hall y pues bueno, empezamos allá Tenemos Nintendo con Mario & Sonic at the Olympic Games Entonces tenemos como esta pista de carreras, este racetrack Oye, está colchadito, qué bonito Ahí este, pues ven a la gente probando el juego, ahí está la pared escalable Que lo podría intentar, pero al chilazo me va a dar un infarto, güey Ahí tienen que afirmar que la empresa no se hace responsable Igual ahí deberíamos de preguntar cuál es el premio, chance y mi animo Pero tendría que venir con el resto del equipo Ahí tenemos la parte de Pokémon, que es como una recreación de un estadio Vean nomás qué bonito se ve este asunto Vean, vámonos Y de este lado tienen las figuras de los nuevos iniciales Scorboni, Sobol y Brookie Ahí vamos, ahí vamos, ya casi, ya casi Estamos con los iniciales, vámonos Ahí los pueden ver Qué chulada, ¿no? Este, por este lado tenemos más arcades Mini arcades Mucho arcade Eso no tengo la menor idea que sea Pero este, aquí está Más del boot de Nintendo Aquí pueden jugar Link's Awakening Que vieron el coleccionable más solicitado de todo el E3 Que era un llaverito de Link bien buena onda Ahí pueden ver como una especie de maqueta Hermosura Ahí hay más como... Bioramas, podríamos llamarlos Vámonos, perrino Pues ahí tienen, ¿no? Y lo que nos falta ver aquí Es lo que viene siendo La parte del Village Mansion Que era lo que comentabas ayer en el Level Up Show Si está muy desbujado Aquí es donde generalmente Ahí está la sección de Esports Aquí también debería de estar El stand de Microsoft Y el stand de Playstation Pero no vinieron este E3 Entonces... Se siente muy... Muy pobretón Se siente vacío Se siente que hacen falta cosas Está el foro de GameSpot Y ya, este fue el recorrido básicamente del Main Hall Lo cual está, pues, triste Muy, muy triste Ahí está SEGA ATLUS Los que preguntaban por ellos Porque lo tenemos Aquí está la parte de Luigi's Mansion, ¿no? Vamos a Luigi y con mi Luigi Que ya se hizo viral esa figura de Luigi Porque... Ahí como si fuera la mansión De unas muchachonas le estaban bailando Y lo pusieron con un... Con la foto de Smeeters De Smeeters de los Simpsons Mira ahí el cosplay de Jon Snow Y aquí hay una parte de Oculus Y ya... Bueno... Friend Times, Indies Que admiro mucho a los Indies Los quiero Pero no tengo más dinero y tiempo para sacarme de la nada Y poder jugar todos los Indies que me gustaría Pero la verdad es un esfuerzo impresionante Es un trabajo brutal el que... Que logran y pues... Bueno... Así sucede Ojalá les vaya muy bien Ojalá logre vender mucho y la gente compre sus juegos Porque se los merece Se lo merece Y pues ya... Se nos acabó el L3 2019 Acaban de anunciar que sí regresa a Los Ángeles Para el 2020, lo cual me da emoción No sé si vaya a estar aquí el próximo año Pero... Me sigue dando mucha, mucha emoción pese a todo Solo espero que... Los cambios que se tengan que hacer Ahí está la parte de persona Los cambios que se tengan que hacer Se hagan bien Y se hagan para... Para bien, para mejorar el evento Y que vuelva a ser... Eh... Un lucimiento brutal Y un espectáculo majestuoso Como lo solía ser Ahí Exit Games Que como pueden ver ahí Dice Burger Time Y... Burger Time... Tengo un cariño brutal Porque fue... De los primeros juegos que jugué en mi vida Cuando jugaron en mi television Estábamos hablando por ahí de... Mil novecientos och... Sí, mil novecientos ochenta y nueve Sí, mil novecientos ochenta y nueve Mil novecientos noventa Aproximadamente Para que calculen la edad del Quique Entonces, este... Qué bueno volverlo a ver Es una versión súper extraña Y súper moderna No es la que yo jugaba Pero... Bueno, ver Burger Time... Eh... de nuevo Es como... ¡Wow! Regresó Burger Time Y ya... Esto fue todo Ya nos dirigimos a la salida Tristemente Por acá Para no entorpecer Y listo Adiós E3 Tristemente Muy, muy tristemente Quisiera enseñarles más Pero la verdad es que no hay más Entonces, lo último que vamos a hacer Es el Media Room Y ya estamos caminando hacia allá Self Hospitality Aquí al mediodía Nos... Dan un lonche Y tienen el... Pinche aire acondicionado a full Entonces nos da... No tienen como pinches carnes en refrigerador industrial Esa, el E3 Media Y con esto terminamos oficialmente el recorrido del E3 2019 Aquí en Fortress Nos vemos pronto en otro video Cuídense Bye Bye